¡Curiosidades y más presenta! Danilo Carrera pide perdón por lo malvado que es en Contigo Sí. El novio de la actriz Michelle Renaud está en este momento disfrutando del éxito que tiene en este momento la telenovela que protagoniza. Contigo Sí se ha vuelto todo un éxito en donde el personaje de Danilo Carrera protagoniza un triángulo amoroso con el amor de su vida Ángela y con su interés financiero Samantha. Sin embargo, hubo una escena que según el actor le partió el corazón grabar. Danilo Carrera estuvo en el programa Hoy promocionando su nueva telenovela Contigo Sí, donde tiene a sus fans con sentimientos encontrados al odiar a su personaje pero amar al actor. Hay mucho conflicto en las redes sociales porque la gente me dice te amo pero te odio y es que yo sabía que eso iba a pasar, destacó Danilo. El actor ecuatoriano también confesó lo triste que fue para él el poder filmar la escena donde Ángela ve a Álvaro casándose con Samantha. Me rompió el corazón a mí hacer esa escena, te lo juro que sí, porque el personaje Álvaro realmente quiere a Ángela, o sea, la ama. Está enamorado, es el amor de su vida, pero la misión igualmente ya sabemos que, pues con la hermana se está sacrificando, es un ambicioso, declaró Carrera. Y es que la pareja de Michel Renaud también les pidió disculpas a todas sus fans por todas las acciones malas que toma su personaje Álvaro. Aunque también se justificó que si no fuera por esas acciones, la telenovela ya hubiera llegado a su fin. Gente, perdóneme, pero la verdad mira, creo que si Álvaro tomara buenas decisiones, se acaba la novela. Está bien que se equivoque tantito y que la gente esté sufriendo en su casa. Dime que no se te parte el corazón, por ella, por Álvaro, no. No, Álvaro está mal, aseguró Danilo, con una gran sonrisa para luego expresar lo extraño que era después de ver que su personaje es un mal hombre. A pesar de ello, sus fans aún lo siguen escogiendo. La que lo defiende son mis Dani locas que aún siguen apostando por Álvaro y chicas, es un delito. Ya saben más o menos para dónde va la cosa, comentó Danilo. Y para concluir, el actor reconoció que lo bueno apenas empieza, destacando que la novela tiene una gran trama. Esto recién empieza en la tercera semana y el conflicto va subiendo. La verdad, está muy buena, hay que ver qué pasa con Álvaro. Ver si su encanto le ayuda a librarse de esta o ya se va para el bote, expresó Danilo Carrera. ¿Y tú qué opinas del personaje de Danilo Carrera? ¿Eres de la que lo ama o la que lo odia? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.